Para nosotros es importante construir una alternativa y mostrarle a los argentinos que frente al fracaso de un presidente que lo único que tuvo para decir es que estaba caliente, no sabemos si caliente con sus ministros, según los ministros con la oposición, mientras la sociedad argentina está harta. Vos imaginate si el presidente está caliente, que viaja en helicóptero, que vive en la Quinta de Olivos, que tiene además una fortuna personal importante, ¿qué le pasa al vecino de Moreno que no llega a fin de mes, que no puede pagar la luz, que tiene que pedir un crédito, que, como me pasó hoy, sale de su casa y a 200 metros le ponen un revólver acá a un empleado de una fábrica de empanadas? De ninguna manera. Yo soy autor de la ley del arrepentido. Muchas de las cosas que vemos acá son producto de esa ley, de ese instrumento que hoy tiene la justicia. Soy autor de la ley de extinción de dominio, que además en los próximos 30 días va a salir como ley desde el Congreso por impulso de la oposición, para evitar que el DNU, que es el instrumento que promovió el presidente, que es ilegal, termine siendo en realidad un instrumento de impunidad, sobre todo por estas horas después de ver que el propio presidente confiesa que la fortuna de la familia Macri es una fortuna mala vida, que es una fortuna producto de negocios ilícitos. Nosotros somos autores de la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Están en nuestro Código Penal. Hace tres años que espera que el Congreso o que cambiemos se digne a tratar un Código Penal que no solamente plantea la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que plantea además la posibilidad de investigar la media corrupción. De manera tal que hemos dado muestras de que en la batalla para que en la Argentina no haya impunidad tenemos cartas para mostrar, tenemos un lugar ganado, chiquito, grande, con errores, con aciertos, pero sobre todas las cosas hemos tenido firmeza y determinación. Piense usted una cosa. En el 2017, junto a Margarita Stolbizer propusimos eliminar los fueros por ley. Cambiemos no quiso. ¿Toda esta discusión hoy no existiría si no hubiese fueros? Si no hubiese fueros. ¿Cree que Cristina tiene que estar presa? Esa pregunta y te la agrego. ¿Cree que Cristina tiene que estar presa? Cuando la condenen, sin duda. ¿No ahora? Digamos, hoy tiene fueros. Bueno, pero más allá de los fueros. Bueno, pero claramente hay cinco prisiones preventivas, seis prisiones preventivas, pero en todo caso es un trámite que deberá resolver la justicia. Lo que pasa es que tal vez la condenan en 20 años, como a Menem, que lo condena en primera instancia, segunda instancia y con el cuento de la condena firme. Y digo cuento porque la Constitución exige doble instancia de juzgamiento. Sin embargo, todo el mundo espera la decisión de la Corte. Pueden pasar 20 años, 25, como el caso Menem, y queda ahí en el Congreso y no pasa nada. Lo que pasa es que uno de los acuerdos de política de Estado que vamos a plantear para la Argentina que viene, para la Argentina de la próxima etapa, es precisamente que uno de los acuerdos de política de Estado sea que cada cinco años los jueces deban rendir cuentas. Si pasan esas cuentas que deben rendir, siguen. Y si no se van, si no terminan como jueces. Entre otras cosas, los tiempos procesales, el tiempo de respuesta de su juzgado, la atención a la víctima. Hay que terminar con esa mentira de la eternidad de los jueces. En una sociedad en la que todo va modificándose, esa mentira hay que terminarla. Porque es la carta de impunidad de muchos jueces que protegen, que encubren, no solamente en temas de corrupción. Usted se encuentra en el Gran Buenos Aires con que la violada y el violador se cruzan en la verdulería y el juez no da ninguna explicación. Sí, eso es terrible. Entonces, la Argentina rompe la impunidad el día que la justicia también tenga que rendir examen. Un candidato a un gobernador rinde examen cada dos años. Un legislador rinde examen cada cuatro. Bueno, que los jueces rindan examen cada cinco años para que además no estén cruzados los gobiernos. Con los mandatos. Es fundamental. Si pasan, están preparados para ascenderse. Termina el curro de Asciende el amigo de Santiago, Asciende el amigo de Diego. Si no pasan, se van a la casa.